bueno amigos vamos a hacer un recorrido y vamos desde medellín el retiro la ceja y la unión acompáñenos vamos saliendo del desde el parque de la milagrosa mucho más pedido que que siga la conversación con mi esposa pero igual no escucharían lo que ella diría entonces vamos saliendo desde el barrio la milagrosa son las 11 52 vamos almorzamos en el retiro por acá está el batallón un batallón de buenos aires creo que se llama donde muchos jóvenes han prestado su servicio militar vamos a hacer un recorrido para que recuerden de pronto donde estuvieron durante un año ahí queda el batallón automáticos de seguridad pues no sé si dejarán grabar pero no vamos a ver cómo se llama este barrio acá buenos aires ya escucharon barrio buenos aires y aquí salimos al centro comercial la vía la central la vía que va para santa helena entonces nos vamos a ir santa helena salimos al nuevo puente de ahí cogemos la verdad que nos vamos a dar que hijo de madre vueltón vamos a dar un vuelto por que el retiro es viable irse por las palmas entonces vamos a tomar vamos a darnos un vuelto con hijo de madre la idea que conozcan la ruta esta es la ruta para subir a Santa Elena directamente desde acá de Medellín lo que es para ir al parque Arby toda esa parte para acá donde queda la sierra barrio La Sierra todos los Buenos Aires en nombre de Dios Padre Celestial acompáñanos en este viaje así como a todos los que están viajando en este momento y a futuro barrio Buenos Aires vía Santa Elena hacia la izquierda el tranvía llega hasta por acá pero por allá creo que no sé si haya vía cuando esta vía se cierra por algún derrumbe tienen que irse por Las Palmas Las Palmas o la vía Medellín-Bogotá para los que viven acá en Santa Elena de hecho hay mucha gente que vive en Santa Elena y trabaja acá en Medellín Santa Elena es muy frío está creo que a unos 700 kilómetros más alto perdón 700 metros más alto que Medellín ¿qué tal caí de Buenos Aires? ¿qué tal caí de Buenos Aires? Andar con sumo cuidado acá unas curvas impresionantes las paredes 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 esta curva hay un hueco creo que ya lo taparon este barrio como se llama este barrio todo esto sigue siendo buenos aires la comuna de buenos aires pertenece a la comuna 9 y tiene varios barrios como la milagrosa loreto pero ya hay otros youtubers que se dedican a mostrar los barrios de medellín donde ya ellos conocen saben por donde meterse ya aquí empieza la vía de santa helena vamos de coger un bendito hueco hay que ir con mucho cuidado la vía de santa helena tiene bastantes baches entonces hay que ir cuatro ojos vean por ejemplo ese 528 039 vamos a intentar pasarnos este bus amén bebé amén pero vamos a hacerlo todos los viernes hacerlo todos los viernes allá va la autopista la que conecta con el nuevo túnel allá arriba la ven este es el nuevo túnel de oriente que mide 8.2 kilómetros que sale al aeropuerto José María Córdoba desde la ciudad de Medellín pasa por acá arribita nosotros vamos a tomar toda la vida de hecho las motos no están permitidos pasar por ese túnel es un túnel prácticamente privado solamente para vehículos el peaje vale como 18 mil pesos son dos días de regreso son dos días de regreso de Santa Helena mucha curva aquí en esta vía es donde hacen las carreras de balinera de los carritos de balinera desde arriba arriba desde Santa Helena se tiran hasta por acá abajo esta cierra ese día la esta vía ese día la cierran ya desde aquí empieza creo que el túnel desde ahí arriba pues hasta este punto es vía cielo abierto pero lógicamente su autopista aparte para poder ingresar a esa vía se tiene que meter por la vía Las Palmas toma el túnel del seminario y sale al túnel sale directamente al aeropuerto son 20 minutos de recorrido que se hace mientras que por acá son casi una hora 40 minutos dependiendo del tráfico también huele a aire a naturaleza delicioso el aire y sale al túnel y sale al túnel y sale al túnel nos vamos hacia Medellín ahorita que llegamos al mirador, desde el mirador lo hacemos esta ya tiene su mirador, ahorita que llegamos al mirador hacemos una parada para tomar unas tomas y podemos ver la ciudad de Medellín desde arriba para acá hay casas como se dan cuenta, casas fincas, hay un seminario un colegio vereda Santa Elena ah huele delicioso estamos llegando a un arroyo, veanlo aquí se siente el aroma cuando hay un arroyo cerca que se siente ese aire puro ya que empiezan las vistas hermosas hacia la ciudad de Medellín vean ese hueco nuevamente vamos acompañados en moto y ruta con mi señor esposa Luz Gutiérrez se la pueden seguir también a ella en Instagram y a Guga próximamente estaremos habilitando nuestra fanspace o nuestras redes sociales de moto y ruta para también tener los videos en Facebook, Instagram de nuestros recorridos y podamos apreciar las hermosas vías, los hermosos paisajes que tiene el departamento de Antioquia y a los departamentos que hemos visitado como es Córdoba, Sucre ya conocen la vía Medellín-Bogotá, ya conocen la vía Las Palmas esta vía es nueva, primera vez que la grabamos primera vez que hacemos el recorrido con cámara a bordo para moto y ruta moto y rutas se han dado cuenta que en algunos videos sale el logo pues se ha estado trabajando en el diseño del logo de moto y ruta para poderlo mandar a imprimir todavía estamos en verificación, validación, estudio de cómo finalmente va a quedar el logo para más adelante poderlo ya tener a disposición es un proceso, este proyecto de moto y ruta pues nace tenía pues el canal privado, tenía todos los videos en mi canal privado, mi canal personal solo y exclusivamente para mí para tenerlos ahí de recuerdo un día dejé un canal, un video, lo dejé público y hubieron comentarios, comentarios buenos como comentarios negativos le dije a mi esposa acá, que un montón de hueco le dije a mi esposa pues que chévere pues montar las experiencias para que otras personas pudieran vivirla o verla o imaginarse que estuvieran en esa experiencia de recorrido ya que nosotros pues antes de comprar la moto veíamos videos de recorridos en moto, de recorridos en carro por la vía nos imaginábamos paseando y se creó el canal en diciembre se creó el canal de moto y ruta en diciembre sin ningún logo, sin ninguna idea de pues de que los videos iban a ser vistos se montaron los primeros videos lógicamente ya videos de hacía un año porque empezamos a grabar desde febrero más o menos desde febrero 2021 se publicaron en diciembre en diciembre, enero se publicaron videos y los comentarios pues que chévere, que bacano los recorridos que bacano que fueran comentando que fueran mostrando los paisajes las vías, por donde vas esto aquí constantemente se derrumba si se dan cuenta ya por donde va la vía prácticamente va por allá abajo y fuimos subiendo videos hacíamos recorridos lo subíamos y pues ya hoy día superamos las ocho mil horas de reproducción ocho mil horas de reproducción ocho mil horas de reproducción tenemos apenas 360 suscriptores si no estoy mal la idea es llegar a mil, dos mil, tres mil suscriptores para también podernos apoyar y no sé a futuro pues dedicarnos a hacer solo contenido de recorridos vea, aquí hubo un derrumbe esta vía estuvo cerrada vemos esos rocotas que miedo y aquí está la vista hoy vamos a hacer una parada aquí para hacer unas tomas de la ciudad de Medellín aquí aquí vemos esta es la vía Santa Elena venimos de allá abajo allá vemos la vía, la carretera allá y la carretera nueva del nuevo túnel de oriente viene desde por allá arriba allá la vemos y el túnel está aquí abajo la boca del túnel vemos todo lo que en Medellín barrio Loreto allá se ven las torres el edificio Bancolombia la 33 creo que es la 33 la de San Diego vemos allá al fondo el estadio los techitos verdes el estadio Atanasio Girardot y allá vemos el aeropuerto allá donde se ve ese playón ya para allá lo que es Itaú y Sabaneta para allá y para acá es el norte lo que es Bello Girardota Barbosa y la vía a la costa entonces por allá se sale hacia acá se sale hacia Puerto de Río y la vía al mar también y por acá hacia el frente sale el túnel de Occidente que es el túnel que va para Santa Fe de Antioquia y entonces aquí vemos allá el edificio Colteja todo lo que es el centro el conjunto de edificios del centro de Medellín y ya todo esto por acá son veredas estas veredas de Santa Elena ya el edificio ese cerro allá donde se ve aquella crucecita creo que pertenece a Guarnes entonces no estoy muy seguro donde está el cerro de Pan de Azúcar Pan de Azúcar cerro Pan de Azúcar no sé no lo conozco pero estamos acuérdate que hay un cerro que se llama Jardín ¿te acuerdas que? pero señores esta vista es de Santa Elena subiendo Santa Elena aquí fue el derrumbe ya lo pudieron ver vamos a hacer una toma para que cada vez que llueve bueno cuando hay fuertes lluvias constantes esa vía sufre de derrumbe vean allá hay otro derrumbe esa es la vía de allá venimos y aquí vemos el derrumbe por ende esta vía estuvo cerrada durante creo que dos días, tres días dependiendo ya de los trabajos que hace pura roca, pura piedra entonces por ende allá vemos la carretera la que va para el nuevo túnel pero aquí seguimos nuestra ruta hacia Santa Elena taxi eléctrico 100% eléctrico aguas vivas para acá yacimiento de arroyos nacimientos de aguas acá acá vemos otro migrador acá se vienen a tomar su fresquecito a tomarse sus fotos y aquí estamos llegando a Santa Elena prácticamente la parte más alta acá precaución animales en la vía precaución con los mosquitos no vayan a botezar vean ese arroyo acá hay un seminario hermoso hermoso este seminario bueno nunca ha venido pues pero todos los seminarios son lindos son bien tenidos la parte más la parte más no 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 y aquí llegamos a la entrada de Santa Elena son las 12 y 20 son las 12 y 20 ahora almorzamos acá en Santa Elena tiene mucha hambre no bueno esta aquí de Santa Elena hacia la derecha es Parque Arby hacia allá son Parque Arby ya para acá todo esto es Santa Elena nosotros tomamos la vía que va para Santa Elena lógicamente por allá también se sale a la vía de Medellín Bogotá por Guarne ya para acá hace frío no así hace frío ahorita mismo porque pues hace sol pero cuando llueve esto para acá es más temperatura póngale por ahí 8 grados 10 grados centígrados de que ha habido temperaturas hasta los 6 grados centígrados por allá son veredas sale a la carretera de las palmas ya no vamos a entrar al retiro porque realmente es una vuelta muy grande pero no sé no sé lo voy pensando no sé rip o si vamos a hacerla que hijo de madre para motirrutas bueno el cajón va cerrado el cajón va cerrado el cajón el baúl ya este es Santa Elena aquí está el parque aquí es donde empieza la feria de las flores hay mucho tráfico está como cerrada la vía pero bueno vamos a continuar Santa Elena chévere para venir a caminar a montar bicicletas esta es la quebrada de Santa Elena la que se desbordó la que reventó hace años bueno hace como un año más o menos la avenida de la playa esta es la que pasa por la avenida de la playa de la ciudad de Medellín se llama así porque esa quebrada pasaba por allí y hicieron como un túnel y por ese túnel ahora pasa la quebrada y por arriba es una calle y se llama la avenida de la playa temperatura hace frío estoy lejos de casa si quiere comer colegio de la ley Santa Elena los buses de Santa Elena cuando ese hubo se derrumbe entraban era por acá aquí salimos a la avenida de las palmas la autopista de las palmas la antigua vía que llevaba anteriormente al aeropuerto bueno lleva todavía pues ve acá los buses vuelve a Medellín ya aquí salimos si no estoy mal esto acá Río Negro a partir de aquí Río Negro y la terminal y la terminal de los buses de la de Santa Elena queda aquí mira mira esto es para acá de Río Negro vean ahí Río Negro acá queda barro blanco bueno para los lados de Arby donde les mencioné que quedaba la entrada de Arby pues hay unos barro blanco aquí vamos bajando ya ya dan cuenta las curvas por favor comenten el alto de la cámara si va muy abajo va muy o le falta pues para subirla ya que yo he notado que a veces va muy muy abajo y la vista pues del paisaje hacia el frente no es que sea muy visible entonces también necesito que por favor comenten en los comentarios sobre que podemos mejorar un saludo para Urrao nos ven desde Urrao tenemos a un usuario fiel siempre ven otros videos nos comenta un saludo especial próximamente estaremos planeando una ruta para Urrao ya que no lo conozco entonces me puede indicar donde llegar a almorzar almorzar y si gusta también puede tomar una foto con nosotros para publicarla y si nos permite también tomar una foto con nuestros nuestros seguidores aquí vamos en Rionegro ya vamos saliendo vamos a tomar al aeropuerto el túnel pasa por debajo vamos a tomar un saludo hace mucho frío árboles ya desde acá se ve el Rionegro aquí seguimos bajando aquí seguimos bajando ahora ahora vamos a tomar un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro derrumbe El que fue hace poquito Hidnos con cuidado Y vea, peaje Para entrar a Medellín tiene que pagar O donde se meta ¡Vamos a esa finquita! 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 ¡Esperfecta! sigo el kiwi la moto como va en curva ahí va cabeza recta moto doblada aquí se popó de caballo peligroso en la vía para una curva y y y y y y y y vea caballo para los que les gusta venir a montar caballos ya aquí estamos en no no recuerdo pues no sé cómo se llama esta vereda acá pero ya aquí sale el túnel vea ahí sale el túnel aquí abajo a la derecha sale el túnel que viene de medellín de allá son 8.2 kilómetros mientras aquí nosotros recorrimos casi 15 y 12 kilómetros aproximadamente pero lógicamente la carretera en curva en el estado de la carretera y aquí sale la del túnel hacia allá queda el túnel y hacia acá queda medellín y ya no no nos vamos a regresar hasta las palmas para entrar a río negro y perdona el retiro un recorrido larguito es como si nos estuviéramos regresando para Medellín esta era la antigua vía bueno, la vía principal hacia el aeropuerto esta, entonces aquí en este momento vamos hacia Medellín ahí vemos ¡Hit! ¡Hit! ¡Suscríbete! Para no nos llueve, ya que para acá llueve constantemente ¡Un Volvo! ¡Suscríbete! 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 ¡Una BMW R 1200! acá hay bicicletas de ciclistas que pueden estar costando hasta 30 millones 40 millones de pesos vean como brota el agua de la carretera vamos a ver una super tenere aquí vamos subiendo en esta vía el punto más alto es el peaje en esta vía en esta vía en esta vía en esta vía aquí llegamos al peaje y empezamos a bajar ahora vea como que me encanta aquí una moto con tres ruedas hacen trompos vea tr1200 y al peaje y por aquí se sale a Santa Elena todo eso son veredas de conectan a Santa Elena vamos a ver Esta villa ya la conocen Cuando vemos algo jornal Al Peñol Día soleado Hace frío Entradas a Santa Elena Otra vía Entradas muy bonitas Esos paisajes por ahí Hermoso eso Sala de Medellín también Todo está pavimentado No hay que trocha Que barro No Hay bastante tráfico Esos paisajes por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Vean esas bellezas! ¡Harley Davidson! me estoy orinando el frío que hace envigado aquí estamos en envigado una BMW vía hermoso soleado BMW ya que estamos llegando a Las Palmas para empezar a bajar a Medellín pero vamos hacia el Retiro y Retiro la ceja el Retiro tiene su vía principal la ceja también tiene su vía principal pero hay una conexión entre la ceja y el Retiro está pavimentada y está muy chévere muy bonita paisajes hermosos y aquí llegamos entonces aquí ya lo que es Alto de las Palmas esto es Indiana le llaman hacia la derecha Medellín hacia la izquierda es Llano Grande Retiro los indios vemos ese club recorridos hoy día hermoso para recorrer el Oriente antioqueño aquí estamos ya en Envigado vamos para el Retiro no el Retiro de los indios en Córdoba hay uno un caserío se llama el Retiro de los indios acá es solamente el Retiro flipas ahora no nos llueva está haciendo un día hermoso otra BM o sea futuro va a ser nuestra próxima moto una BMR1250 acá hay una vía que lleva a Envigado muy bacana una bajada impresionante usted pertenece a Envigado una AR1200 acá hacen muchas cosas de madera mucha gente viene a comer por acá otro pequeño derrumbe mucho tráfico mucho tráfico mucho vehículo gracias mucho vehículo entrando a Medellín esa belleza a Harley sonan como camiones la curvita aquí es peligrosísima las puras cuestiones de madera muchos ciclistas muchos ciclistas en la vía acá gracias a la llanogrande el retiro la ceja la unión son son rionegro llanogrande buenos aires de pere san cristo no bueno no recuerdo el nombre vamos a llegar rápido a el retiro porque veo que quiere llover cuando llueve para acá llueve duro y queda haciendo mucho frío llueve 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 era una BMW un bocho un bochito 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 aquí es un centro recreacional un lago donde puede venir a pescar es de Confama muy bueno aquí viene una recta bien bacana hay mucho carro, mucho carro entrando y saliendo ya se dieron cuenta la cantidad de carro que va saliendo o van para vereda, para su finca ya que estamos llegando a la entrada del retiro son como barrios campestres sonido 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 sindene vean esa belleza un mustang está llovizlando siempre que venimos para acá no llueve siempre esperemos que esta vez no una RAN 2 3 la noche vámonos por acá por la orilla aquí vamos para la ceja perdón para el retiro retiro ahí vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Está llovignando! ¡Suscríbete! El retiro no queda tan lejos, queda más o menos unos 45 minutos lógicamente sin tanto tráfico APM Pero si hay mucha curva Ahora ya da frío Vamos a ver Por favor Virgen del Carmen Que no nos llueva antes de llegar a Al retiro la ceja Esperemos que sea una nube pasajera Vamos Medellín El retiro Y hemos llegado Hemos llegado al retiro Vamos a almorzar Almorzamos acá amor Antes de que nos coja el agua Vamos al pueblo Hermoso el retiro Esto es nuevo Esta doble calzada Esta doble calzada Vamos hacia el centro Y almorzamos en el centro Y almorzamos en el centro Y almorzamos en el centro Perdona Estamos en el centro Campo No 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 ¡Suscríbete! ¡Me estoy orinando! No sé dónde quedas el centro Pregunta amor Pregunta Hola, buenas ¿Para dónde queda el centro? El centro, el parque Hace Derecho Gracias Nos guiaron Que sigamos Derecho, derecho, derecho Ah, ya vemos el parque Una cativa ¡Uuuh! Que subida espectacular El retiro Hemos llegado al retiro Vamos a ver Dónde podemos parquear Para poder almorzar Vamos a buscar un parqueadero Parqueadero Bueno, aquí vamos saliendo Del retiro Vamos a tomar Para salir a la ceja Vamos a darle la vuelta Vamos a salir al parque Otra vez Estamos en el parque del retiro Que hermosas calles Vamos a irnos Vamos a irnos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buscando el camino hacia la ceja ¡Listo! ¡Gracias! ¡Rumbo a la ceja! ¡Suscríbete! Muchas unidades residenciales para acá, para la ceja Esta vía conecta la ceja Y también sale a la unión Lo que es la Jason Song Entonces aquí estamos desde el retiro La ceja Casas hermosas ¡Suscríbete! ¡Uh-huh! Es sola esta vía, pero es muy hermosa Tiene muchos árboles Me dieron cuenta que es muy estrecha Tiene muchos árboles Tiene muchos árboles ¡Una la cena! Tiene muchas betadas Tiene muchos árboles ¡Listo! Tiene muchos árboles Estamos más o menos a 20 minutos del retiro a la ceja Por esta vía No, 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 no Río Hueco impresionante No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Colegio Hermoso No, 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 no Qué hermosura de camino Caminos de Antioquia Corriendo el retiro a la ceja No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y aquí vamos bajando Pero mucha, mucha curva está ¡Ah! ¡Qué hermoso pájaro! ¿Sí lo vieron? ¡Suscríbete! Bueno, almorzamos en el retiro Fue un total de 46 mil pesos El almuerzo Almorzamos ahí en el parque En un restaurante Mi esposa pidió cazuela De frijoles Yo pedí Pescado Sopa de pescado Aquí va un motero Vamos a hacerle compañía un buen rato Hay que tener precaución en esta vía Porque es muy estrecha Entonces en una curva no tratar de salirse Porque puede venir otro carro Y la verdad no es que hay espacio Para donde sacar un zig zag Aquí vemos la ceja Aquí vamos bajando otra vez Curvas totalmente cerradas Vea esta ¡Ah! ¡Cultivos! ¡Ah! Subiendo otra vez Curva totalmente cerrada ¡Qué hermosura! Vean ese campo Pinos Árboles de pino ¡Ah! 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 Pino 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 ¡Suscríbete! La ceja Aquí vemos el paisaje Aquí vamos bajando ¡Suscríbete! ¡Bá! ¡Suscríbete! 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 negro vean allá al fondo se ve río negro y 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 bienvenidos a la ceja y 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 vamos a ver dónde queda la unión creo que para la unión y y y y y y y no sabemos para dónde vamos creo que estamos perdidos vamos a preguntar acá adelante amigos buenas para la unión y 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 vamos a ver Amigos, buenas para la unión Listo, muchas gracias Digo que la derecha o derecho Off-road Ah, aquí está la carretera Amigos, para la unión Derecho, gracias Años que no nos metíamos por off-road Bueno, un poquito destapado Híjole Híjole Esto no lo mencionaron Porque esto no lo mencionan, ¿cierto? Por ahí hay carretera tapada Pero hay que un mero de charco No Ayer la hice lavar Bueno La verdad es que nos debíamos bastante La verdad es que nos debemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!